Hola, ¿cómo están en este otoño tan colorido en Colorado? Yo soy Patricia Monárez y esto es Ventana en tu Comunidad, en donde las oportunidades son nuestra preferencia. Comencemos. La organización Epworth Foundation y la Iglesia Transfiguración presentan belleza en lugar de cenizas. El día 26 y 27 de octubre de 8 a 5 de la tarde ofrecerán talleres acerca de la prevención a la violencia doméstica con comida incluida y sin costo alguno. Debe estar interesado, inscríbase con Victoria al número en pantalla. Y es muy importante desarrollar los talentos que vamos descubriendo. Por eso no deje inscribirse para la gala navideña latinoamericana en la que podrá cantar, reclamar, bailar o demostrar cualquier talento que usted tenga y que esté relacionado con la Navidad. La convocatoria se cierra para el 25 de octubre. ¡Anímese! Y nunca se imaginó que le llegarían las oportunidades de empleo hasta su casa. Y por esta razón no puede dejar de pasar esta oportunidad si usted llena los requisitos. Si usted tiene la habilidad de comunicarse de manera hablada o escrita, tiene experiencia con servicio al cliente, es bilingüe y se siente cómodo en un ambiente en el que se educa en temas de sexualidad, entonces mande su currículum con carta de presentación por medio del sitio web en pantalla. Si le gusta mantenerse activo en su trabajo, se solicita empleado en fábrica de alimentos. Los requisitos son licencia de colorado, transporte propio, ser mayor de 18 años y con disponibilidad para trabajar horas extras. Para más información, llame a Nurka al número en pantalla. Y no deje de pasar el mes de octubre sin pegarse un buen susto en City of the Dead en Mayo High Play Market, la casa de espantos de donde seguro usted saldrá corriendo o terminará como yo la semana pasada. No deje de ver su noticiero Telemundo Denver en donde le estarán regalando entradas para City of the Dead. Es todo por hoy, pero lo estoy viendo de lunes a viernes después de su noticiero Telemundo Denver de las 5.30 de la tarde aquí en Ventana en tu Comunidad. Los dejo con la doctora Apolo en caso cerrado. Hasta la próxima.